Y el gobernador de Santander entregó en el municipio de Santa Bárbara 50 viviendas nuevas para mujeres madres cabeza de hogar que no tenían casa propia. Bien dicen que los sueños, si se perseveran, se hacen realidad. Y esto fue lo que le sucedió a las 50 familias que habitan el municipio de Santa Bárbara después de varios años de lucha por conseguir una vivienda nueva propia. Me siento muy feliz con mis dos niñas, con mi esposo. Ya tenemos una vivienda, un hogar donde poder yo brindarle a mis hijas. Realmente es una felicidad inmensa que no cabe. Realmente muchísimas gracias. Ahora la urbanización San Jorge o San Felicidad, como ellas mismas la llaman, empezará su proceso de habitabilidad. Y el responsable de la entrega de cada una de las nuevas propietarias fue el gobernador de los santandereanos, Mauricio Aguilar. Sin duda comparto esta alegría inmensa de estas importantes familias del municipio de Santa Bárbara. 50 familias, de ellas rurales, en condición de discapacidad, damnificadas, que hoy hacen realidad este sueño de tener su techo propio. Hoy comparto ese sueño como si fuera propio, porque sin duda la felicidad de ellas es la felicidad que hoy comparto como mandatario para seguir trabajando e impulsando estos importantes proyectos a lo largo y ancho de nuestro departamento de Santander. El gobierno departamental se ha propuesto que en los próximos años, en los 87 municipios, se realizarán más proyectos de mejoramiento y soluciones de vivienda para el sector rural que tanto lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!